Odendi apunta al multimillonario Gautam Adani como valedor de su destitución del Parlamento de India. El heredero de la dinastía Nerugandi acusó de fraude al magnate, unas declaraciones que, según él, serían las causantes de su condena por difamación. Un tribunal sentenció a dos años de prisión al opositor al preguntarse durante un mítin electoral por qué todos los ladrones llevan el apellido de Adani. Esto molestaría al magnate, que habría movido idos para provocar su destitución del Parlamento y posible inhabilitación durante años. Gandhi anunciaba este sábado que recurrirá a la sentencia y que siguiera preguntando sobre la relación entre Adani y el primer ministro Modi, y sentenció que para este gobierno el país es Adani y Adani es el país. La condena al opositor desató varias protestas en el país que denuncian que se trata de una estrategia del primer ministro para desviar la atención de otros asuntos más importantes. Gandhi renunció a la presidencia del partido en 2019 tras una indudable derrota frente a Modi, y ha sido duramente criticado por el partido del gobierno por unos supuestos comentarios derogativos sobre India cuando se encontraba en Reino Unido.